¡Vamos! Pero nada relacionado a que Elon no puede ser. No, exacto. La gente está encabrona que sea Elon, ¿verdad? ¿Cómo tú has visto el... Hay gente molesta, pero realmente... ¿Por qué la gente está molesta que sea Elon? Porque es un troll. La realidad es que porque es que él no lleva... Quizá no... No se dé... No compagina, no encaja con algo. Con el discurso de algún... Con el discurso narrativo de algún... No encaja con el discurso woke. Porque eso es precisamente lo que ha dicho. Entonces, cuando él dice que él no quiere... Que él defiende la libertad de expresión. Y que él quiere evitar la censura. La gente ha tratado de... Deliversarlo y decir que realmente no. Que él va a dejar que todo se permita. No, él básicamente lo dijo. Las reglas aquí son... Las leyes. Lo que es ilegal. El discurso que es ilegal fuera de Twitter. Es ilegal dentro de Twitter. Ahora bien. Lo que él también dice. Mira. Yo entiendo también que la otra... Otra de las reglas que él dijo. Si hay algo que es una línea gris. Que tú no sabes realmente... Si es legal o ilegal. En lugar de hacer lo que hace ahora. Que automáticamente... Lo suspenden. No. Lo evalúas. Y después que lo evalúas. Entonces que si resulta ilegal. Entonces borras el tuit. Lo eliminas. Pero no antes. ¿Cómo que lo evalúas? ¿Quién lo evalúa? La misma es el... Exacto. La misma es el... Los usuarios. Los bots. Sí. Porque me imagino que el algoritmo... Él quiere que el algoritmo también se haga abierto. Para que todo el mundo sepa cuáles son los criterios. Y todo este tipo de cosas. Y lo otro que menciono pues. Es que realmente que si alguien viola las normas. Se suspenda. Pero no sea suspensión permanente. O sea por ejemplo. Si alguien la viola. Pues le vamos a poner. Lo que pasa con Facebook. 30 días. Pero en vez de suspenderte a alguien. Permanentemente. Entonces él está diciendo. Las reglas van a ser. Más amplias. O sea que se van a valer más cosas. Y se van a regir por la primera enmienda. O sea lo que es legal en el país. Es legal en Twitter. Exacto. Por lo menos en Estados Unidos. Porque en Europa las... Después entramos en la complicación de la de internacional. En Estados Unidos. De esas. Hay cosas que ni fuera de Twitter sabemos. Para qué la tirarían. Porque algunos de esos que son grises. Esas. Las vamos a permitir. Y si en el tiempo los usuarios se decide que no. Pues van para afuera. Exacto. Si alguien por ejemplo. Lo que yo entendí que él quiso decir. Si lo reportan. Fine. Lo reportan. El equipo de nosotros lo va a evaluar. Porque ya está reportado y todo lo demás. Pero actualmente. Normalmente. Si tú eres lo bloqueaba. Lo bloqueaba. Lo bloqueaba. Exacto. Y a lo mejor después liberaba el tweet. Él dice no al revés. Si tú lo vas a denunciar. Lo evaluamos. Y si al final entendemos que no. Pues entonces ahí es que lo suspendemos. Pero antes no. Si es inocente. Exacto. Antiproving guilty. Y lo otro es. Los que fallan. Estos bans que hacen permanente. Así al azar. Exacto. Como lo que pasó. Como lo que pasó. Exacto. La regla de los tres strikes. No. Exacto. No va a ver o sí. No que no. Que no lo haya. Pero también porque tú hubieras hecho unas bloqueas. Yo estaba buscando. Twitter baneó a una gente que querían. ¿Qué era? Le deseaba la muerte a un mosquito. Y era como un death threat a un mosquito. Porque probablemente es el algoritmo. Y el algoritmo identifica la palabra. Pero lo banearon para siempre. Eso está pasando. Facebook tiene ahora muchas palabras que ya son claves que tú las mencionas. Y si las pones directamente automáticamente se suspenden. Y las otras fue la de que dijo los hombres no son iguales a las mujeres. Y la cancelaron también. Banearon por permanente. Lo que pasa es que lo identifican como. Como hate speech. Exacto. Porque identifica como si fuera discurso transfóbico. Aunque eso le puede pasar a J.K. Rowling. Y nunca la han suspendido. Porque eso es lo que ella llama. Básicamente por eso es que la acusan a ella. No. Pero ella dijo. Ella dijo. Sí. Transwomen are not women. Y esa no la cancelaron. Pero no la votaron de Twitter. ¿Verdad? ¿Qué él te dice? A J.K. Rowling. Ella ha dicho un par de comentarios más o menos en esa línea. No es una. Pero el que sí vota. Y a ella no le importa. Megan Murphy creo que se llamaba. Era men are not women. Y la votaron. Sí. Porque la identificaron como discurso transfóbico. Y realmente. O sea. Bajo las normas. Vamos a ponerlo. Bajo las normas que dice Elon que quisiera establecer. Pues no la podrían suspender. El tweet no sería ilegal. Porque realmente eso no es. Bajo las leyes ahora mismo. Eso no. Bajo la constitución. Eso está protegido por la primera enmienda. Por la libertad de expresión. Sí. Eso no es speech. Sí. Lo que pasa es que eso es. Precisamente. Por eso es que molesta. Y a esa línea es la que él va. Eso es lo que molesta. Y esa es la línea que él está tratando de mencionar. De que ese es el problema de lo que él estaba viendo. ¿Tú crees que se va a mejorar? O sea. ¿Va a empeorar? Porque también. Se puede poner bien tóxico. Y bien loco. Y bien wild west. Que eso es lo que imagino que muchos están alegando. Que eso es lo que va a pasar. El problema él dice que todo esto viene por los anunciantes. Y entonces pues ahí viene el problema. Porque dice que las marcas no se van a querer anunciar. Que porque como las marcas no quieren afectar su imagen. Pues van a esa línea. Entonces él dijo. Mira pues fantástico. Antes de comprarlo. No sé si ahora. Porque eso fue antes de comprarlo. Una vez él dijo en uno de los tweets. Él dijo. Pues eliminamos las marcas. Y lo que hacemos es que el que quiera verificarse. Que pague como una membresía mensual. Como unos super users. Exactamente. Exactamente. Y ese tipo de cosas. Y además lo que él dice. Que eso también lo que ayudaba. Era que estuvieras verificado como una persona real. Para eliminar los bots. Y aunque no tuvieras tu cara realmente. Pero ya ellos te verificaron. Y saben que si eres una persona real. Esa es una de las propuestas. Pero todo eso es lo que él ha propuesto. Y al final hay que ver que realmente es lo que él va a implementar. ¿Pero que tú crees que pasaría? ¿Sería mucho mejor o sería igual la misma mierda más o menos? Eso va a ser. ¿O sería peor? Realmente va a ser. Eso era Twitter en el 2012, 2011, 2012, 2013. Más o menos a la misma línea. Que era bien libre tú dices. Sí. Pero no todo el mundo estaba ahí. No se daba el discurso político. No se daba completo en Twitter. Sí lo había. Sí lo había. Porque ahí tú buscas la mayoría de los. Por ejemplo. La diferencia que tiene Twitter con. Twitter sí subió cuando. Cuando. Trump. Cuando Trump. Realmente él rescató la compañía porque ahí fue. Es verdad. Ahí fue cuando. Trump salvó a todos los medios. Desde el 2000. Desde el 2015. Yo empezaron a subir las acciones porque ellos estaban escogotados. Y New York Times también. Exactamente. Y CNN. Y por eso es que tú ves que como quieras. El salvador. Y por eso es que tú ves que como quieras. Ellos le siguen dando cobertura. Porque es que necesitan. Necesitan esa cobertura. También no sé. Elon ahora es el nuevo villano. Sí. Eso. Yo tenía una teoría que yo sé que. La cosa. Que todo esto era por el ego de Elon. Porque le dicen. Que realmente en parte también tiene que ver con eso. O sea. Cuando tú tienes. Llegas a ese nivel. Yo sé que hay una parte que es como que. El que a ti te digan que no puedes hacerlo. 100%. Él. Tú nunca lo has pensado. Sí. Un restaurante que llega. Ah. No hay mesa. Ah. Pero lo compro. Y hacer. Eso es lo que él hizo. Básicamente. Como Bruce Wayne. Ajá. ¿Cómo que no hay silla? Es mío. Exactamente. Exactamente. Y él. Él. Le dijeron. No. Tú no puedes comprar. Y él realmente tiene un punto. Porque él. No. Tú no puedes. Un billonario. No puedes mantener la línea de comunicación. Entonces. ¿Qué tenemos el Washington Post? Es Jeff Bezos. ¿Cómo que un billonario no puede? Uno de los argumentos es como que. No le puedes dar tanto poder a un billonario. Para que controle el medio de comunicación. Realmente no es un medio de comunicación. Es. Es una plataforma. Para que los demás se expresen. Un medio de comunicación. El Washington Post es un periódico de comunicación. Bloomberg. Que es de Michael Bloomberg. También es un medio de comunicación. Ahí tienes. Con eso no hay problema. Porque. Pero es que no tienes argumentos. ¿Quién es dueño de todo lo demás? O sea. Los dueños de New York Times son. No sé si son billonarios. Pero son millonarios. El CNN son billonarios. Todos son billonarios. Los billonarios son dueños de todas las cosas importantes. Peor aún. Peor aún. CNN, Time Warner. Wikipedia es lo único que yo pudiera decir. Todo esto. Uno de los principales accionistas son el Fondo Soberano de Arabia Saudita. O el Fondo Soberano de los Emiratos. Y los otros. Los de Blackstone. O BlackRock. Uno de esos. Todos estos tipos de. O sea. No tienes problemas con los billonarios de acá. Pero no tienes problemas con los billonarios de Qatar. O los otros. Donde todos los días se violan los derechos humanos. Donde las mujeres no pueden guiar. Donde un montón. O sea. CNN es una cooperativa de comunidad. Exactamente. Sí. O sea. Realmente. Esa lógica. Pues. Lo que pasa es que. Como él no se inclina. Es un troll también. Sí. Es un troll. La gente no está acostumbrada. Como por ejemplo mi papá. Que es más como que vieja escuela y eso. Él dice. Como que él entiende más a los ejecutivos. Más como Bill Gates y eso. Que son como que más normales. No entienden a las loqueras de Elon Musk. Y yo digo. Es que Elon Musk. Imagínate a Elon Musk. Es más como un hacker. Como un troll. Es un animal del internet. Exactamente. Él no es ejecutivo de estar sentado con corbatas. Ni nada de eso. Y también los engaña. Cuando él pone una. Cuando él pone una encuesta. Ya él tomó la decisión. Y él va a hacer. Él usa. Él usa. Él usa la encuesta para validar lo que va a hacer. Pero ya él. Porque él sabe lo que van a hacer. Cuando él vendió acciones de Tesla. Fue porque estaban diciendo que los billonarios no pagaban. De Taxi. Y él dijo. ¿Por qué ustedes creen si yo vendo tantas acciones de Tesla? Las vendió para tener líquido. Para comprar Twitter ahora mismo. Cuando tú te pones a analizar todo el tracto. En los últimos 6 a 8 meses. ¿Tú crees que él está como 10 años antes que nosotros? Cuando tú te pones a analizar. ¿De dónde sacó el líquido? La mayoría. O sea. Él vendió. Creo que fueron 16 billones en acciones. ¿Y eso es todo él? ¿O tú crees que él tiene como. Como que él es el. Estos tweets que son súper creativos. El de. Tú viste el de Big Air. Yo no sé si es verdad. Porque fue un screenshot que enviaron. Que salía como embarazado y era. Ese yo no estoy seguro. Pero es que él está bien troll realmente. Está bien troll. Pero. Sí le hizo troll. Pero yo lo vi bien entendiendo. Pero por lo menos uno que yo sé que sí lo hizo. Fue que. Cuando él originalmente anunció. Que. Que iba a hacerle. Que iba a comprar todo Twitter. Que iba a hacer el takeover. Que él hizo la oferta inicial. Uno de los que se expresó por Twitter. Es. Un miembro de la familia real saudita. Que es el que maneja el fondo soberano de allá de Arabia Saudita. Y dijo. No. Que ellos son inversores. Ellos tienen un porciento. Desde hace. Años. Desde su principio. Tienen un porciento alto. De. De participación. De acciones. En. En Twitter. Y que ellos no están de acuerdo con vender a él. Porque eso afectará a la libertad de expresión. O sea. Lo que él le contestó. Le dio un replay. Y dijo. Explíqueme un poquito. Cómo es que el reino. O sea. Que el kingdom. O sea. Arabia Saudita. Pues vela por la. Vela por la libertad de expresión. ¿Me puedes explicar? En verdad. Sí. Sí. Lo van a matar. Ahí los mozos lo van a matar. Y en ese sentido. Pues él básicamente lo cayó. Porque es la realidad. O sea. Tú estás opinando. Pero realmente. A ti no te importa la libertad de expresión. A ustedes lo que les importa son los chavos. En los sesenta. Ahí los mozos estuviesen muertos ahora mismo. Sí. Porque está. Poking a todo el mundo. Pero es un animal del internet. Y mucha gente del internet. Eso es lo que le gusta. Alguien como que. Este es como nosotros. Un troll. Contesta lo que la gente está pensando. Es como. Lo que Trump fue para el sur. Que no estoy a favor de las cosas que hacía. Pero lo que fue para mucha gente. Que era como. Estaba diciendo por fin lo que. Algo de lo que yo pienso. Y los mozos lo hace. Para la gente que vive en el internet. Y es del internet. Eso es lo que él hace. Y la realidad. De nuevo. Si yo tuviera ese nivel. O sea. Él tiene tanto dinero. Que él se levanta. Y no sabe qué nuevas. Qué cosas hacen. A veces él tuiteaba. Antes de adquirir el Twitter. Él tuiteaba cosas para perderle. Yo decía. Él pierde dinero a propósito. Como un reto. Para volver. Para bajar al segundo lugar. Y volver a trabajar. ¿Tú crees? ¿Cuántas veces él se cae? Se cae como tres veces. Después que está en el primer lugar. Como tres veces. Que por alguna. Para pasar la vez. Y sube ya en besos. Y entonces. Él vuelve. Como en uno o dos meses. Vuelve a acumular. Para superarlo. A veces yo pienso. Que quizás. Cuando tú llegas a ese nivel. Necesitas un reto. O sea. Si estoy arriba. ¿Tú crees? En cierta manera. Yo pienso que sí. Tiene como seis compañías. Y súper difíciles de manejar. No puede estar aburrido. Pero. Acuérdate que no. Acuérdate. En Tesla. Él ya no puede estar. Él ya no puede ser CEO. Solamente puede ser. ¿Ah, no? Cuando él empece. En Tesla. ¿Por el pitiar y eso? Sí. Él se quedó como presidente. Pero no puede ser CEO. Ni presidir la junta. Precisamente por eso. Como un fucking Iron Man. Ese cabrón. Literalmente.